Primero que nada, muy agradecido con la gente de Santos, que en cada partido me apoyaba y eso es fundamental en el jugador, que te apoye la gente o que te apoyen los mismos técnicos, eso es fundamental. Y pues nada, es un cambio que se tiene que venir sí o sí en algún momento y qué mejor momento que se haya venido tan joven. Yo creo que eso es lo que todo un jugador quiere, que te vea bastante gente, bastantes equipos, porque en América te ven hasta equipos de Europa y eso es importante, eso es lo que pide un jugador y para mí es algo emocionante esto que se viene, tanto medios como que te vean bastante gente, eso es muy importante para mí, por ejemplo. Y yo estaba en Santito, Santo Daniel Ludoña y ahí empieza toda mi carrera futbolística, empiezo a jugar y yo era delantero. De hecho, quedé goleador en ese torneo y ahí es cuando un visor me ve y me dice, ¿sabes qué? Pues tengo unas pruebas para el Santos, ¿qué te parece? Y yo he encantado. Le dije, claro, pásame las fechas, número y todo, muy interesado yo y me pasa las fechas y ese día estaba ahí bien puntual y ahí empieza toda mi carrera futbolística. Un jugador bastante humilde, con mucho liderazgo, que le aprendí bastante en todo el tiempo que lo tuve y a una persona que lo respeto bastante, que es él. Era de los jugadores más importantes de la liga en defensiva. Yo creo que a los demás equipos les va a favorecer, ¿no? Pero a Santos, pues yo creo que le duele bastante que se haya ido, pero qué bueno que se va a cumplir un sueño que es lo que realmente uno quiere como jugador, cumplir sus metas y sus objetivos. Pues yo creo que trae una buena expectativa de mí, ¿no? Yo, pues en los torneos de Santos que jugué, yo me sentí muy bien, sentí que hay un buen papel y eso es lo que vengo a hacer, a dejar mi huella, a dejar mi marca, a ganar campeonatos. Primero que nada, es paso a paso, ¿no? Primero, ganarme la titularidad, hacer las cosas bien, seguir trabajando, y de ahí que empiece, como quien dice, el nuevo objetivo, que es quedar campeón y darle muchas alegrías a la gran afición que tiene América.